Si recibimos la visita de una persona que no habla nuestro idioma, tendremos que hablarle únicamente por señas, de modo que sostener una conversación se vuelve un punto menos que imposible. Afortunadamente en este tiempo en que nos tocó vivir, tenemos la tecnología más sofisticada en nuestro bolsillo, el teléfono celular. Aunque para muchos de nosotros el asistente de Google es solamente una ayuda para realizar una búsqueda, esta pequeña aplicación con voz de mujer puede servirnos de traductor voluntario, con solo colocarlo en una mesa y acomodar dos sillas, una para el entrevistador y otra para el entrevistado. Una vez hecho esto, abrimos la aplicación del asistente de Google y cuando nos pregunte la amable voz femenina qué es lo que deseamos hacer, lo que tenemos que decir es esta frase, Interpreta para mí. Interpreta para mí. Disculpa, ¿a qué idioma quieres que interprete? Inglés. De acuerdo, vamos a traducir al inglés. Quiero decirle unas palabras. I want to say a few words to you. Por favor, deme una oportunidad. Please give me a chance. Necesito hablar con usted. I need to talk with you. ¿Cuál es su nombre? What's your name? De igual manera, cada vez que nuestro entrevistado conteste a nuestras preguntas, sin tener que hacer ninguna otra cosa, escucharemos la traducción a sus respuestas. Aquí vemos otro ejemplo, sin necesidad de configurar nuevamente el idioma. What do you do for a living? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Trabajas muy duro? I want to help you. Quiero ayudarte. De esta manera, tendremos un traductor sin sueldo que rápidamente nos va traduciendo lo que necesitamos saber. Tenemos la ventaja adicional de que no solamente traduce al idioma inglés o al español, sino a cualquier otro idioma internacionalmente conocido. Según el idioma nativo de nuestro interlocutor, es solo cuestión de configurarlo al principio. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal. Chava Tarín Gracias. 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 Gracias.